La Comisión fue creada para hacer frente a un problema muy específico, aunque su mandato en realidad es más amplio. En 1996, cuando se firman los acuerdos de paz, después de 36 años de conflicto armado interno, una de las previsiones de esos acuerdos es que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad deberían ser desmantelados. Por cuerpos ilegales, más o menos podemos entender los grupos paramilitares y los aparatos clandestinos de seguridad eran la inteligencia militar que se había infiltrado en casi todas las instituciones del Estado, desde luego en todas las de seguridad y justicia, para hacer la contrainsurgencia. Esas instituciones no se disolvieron espontáneamente, no fueron desmanteladas en los años siguientes y en los primeros 2000, en 2002-2003, los grupos de derechos humanos empiezan a reclamar la creación de una comisión internacional porque dicen, a pesar de que hemos firmado la paz y de todos los años que han transcurrido, seguimos siendo víctimas de ataques por parte de estas estructuras clandestinas. Ellas habían evolucionado de esa constitución muy enderezada al esfuerzo del conflicto armado a convertirse en delincuencia común y luego en delincuencia organizada. De manera que hubo un primer intento en 2003, se llegó a firmar un acuerdo que se llamaba CICIACS, que nunca entró en vigor porque la Corte de Constitucionalidad consideró que tenía algunas previsiones que contrariaban la Constitución de Guatemala. En 2005 se inicia de nuevo un proceso de negociación, se firma el acuerdo de CICIACS en 2006 y finalmente entra en vigor en 2007. Y básicamente es eso, nosotros tenemos que ayudar a las instituciones de Guatemala a deshacerse de esas estructuras clandestinas, a mejorar, a fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, a hacerlas eficientes porque el problema es que como consecuencia de la presencia de esos grupos que corrompen y socavan las instituciones desde dentro, el índice de impunidad es altísimo. Estamos hablando prácticamente de un 2-3% de casos resueltos frente a un 96-97-98% de casos que quedan en la impunidad. Y hablamos de crímenes, no hablamos de delincuencia de vagatela. En realidad eso es algo que corresponde discutir y decidir al secretario general y al presidente de la República. Nosotros, contestando a una pregunta en ese sentido, lo que sugerimos es que si se consideraba la extensión en el tiempo del mandato, debería quizá considerarse también la extensión en lo sustantivo del contenido del mismo, porque parece que seríamos más eficaces si además de tener la específica misión de desmantelar estas estructuras, podemos abordar con mayor amplitud un rubro genérico de corrupción y sobre todo el de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que se demuestra? Que es la emergencia desde el punto de vista de la seguridad y la justicia, porque en el país que había ya una institución muy débil y muy ineficiente, como una herencia, vamos a decir, maldita del conflicto armado, el problema se ha agravado por la presencia en los últimos años de la delincuencia organizada transnacional, de manera que parece que la respuesta debe ser más amplia y debe venir de un esfuerzo de toda la comunidad internacional, porque el problema rebasa las fronteras de Guatemala y, por lo tanto, la solución debe rebasarlas también. UNODC tiene ahora poca presencia en Centroamérica y, a mi modo de ver, tiene no solamente una ventana de oportunidad, sino que tiene el deber de intentar extender su presencia, intensificar el respaldo que presta a los Estados miembros que se encuentran verdaderamente en una situación de emergencia frente a una amenaza que claramente les desborda. Si con muchos mayores efectivos Colombia se vio desbordada, México se vio desbordado, cómo no Guatemala o El Salvador o Honduras, que son países que por distintas razones tienen una institucionalidad débil. Yo creo que UNODC tiene una misión que cumplir en la región de enorme relevancia. Nosotros estamos haciendo muchas cosas porque el mandato nos da distintas áreas de acción, pero hay una, sobre todo en lo que se refiere a asistencia técnica, a fortalecimiento institucional, a propuestas de reforma legislativa, que muy bien podría ser asumida, si es que no ahora, en el medio y largo plazo por UNODC. Que de alguna manera nos daría el relevo, porque si sigue es una misión naturalmente, yo diría, de corto plazo. Somos un rompehielos, yo lo planteo así como ejemplo. Nosotros tenemos que abrir el camino, pero una vez abierto no deberíamos ser quienes estuviéramos para siempre, porque el país se acostumbra y nunca asume la responsabilidad por sí mismo. Pero sí es evidente para todos que una vez que se ha abierto el camino tiene que haber alguien más dentro del sistema de Naciones Unidas que consolide esos resultados y evite que detrás de nosotros el hielo se vuelva a congelar. En distintas áreas de gestión, UNODC, pero también UNICEF, UNIFEM y otras agencias del sistema, yo creo, están llamadas a cubrir ese vacío después de existir. Es un impacto creciente. Hay diversidad de cifras. Uno no sabe muy bien con qué información quedarse, pero en todo caso parece que la presencia es muy importante. Se habla de 800 pistas clandestinas donde llega la droga procedente de Sudamérica y es recibida para ser a continuación transportada hacia Norteamérica. Hay zonas enteras del territorio donde la presencia del Estado es insuficiente, tanto del Ejército como de la Policía Nacional Civil o de las autoridades en general. Me parece, por tanto, que es una situación, vamos a decir, de emergencia. No sé hasta qué punto es grave, pero sí es importante no minimizarla y entender que, como le señalaba antes, Guatemala, Honduras, El Salvador, casi todos los países de la región tienen unas instituciones que necesitan ser ayudadas porque el desafío es formidable y la respuesta tiene que ser muy enérgica y ellos solos no tienen la capacidad. Al mismo tiempo, también debería, quizás, subrayarse desde el punto de vista de Naciones Unidas, me parece importante que estos países, al menos esa es nuestra experiencia, reciben muy gustosamente la ayuda multilateral y, como además Naciones Unidas no tiene una agenda política en la región, solemos ser más eficaces si hacemos lo que corresponde, identificando las necesidades y procurando ayudar a estos países a solventar esos problemas. Miren, las cifras que se manejan y son cifras oficiales del Ministerio de Defensa es que habría como 300.000 armas de fuego fuera de control. Nosotros hemos promovido desde el principio de nuestro mandato y conseguimos el año pasado, en 2009, que el Congreso de la República aprobase una nueva ley de armas y municiones que era otra asignatura pendiente de los acuerdos de paz. Ya está. El problema es que se necesita implementarla, de manera que es un proceso que requiere voluntad política, que requiere recursos, pero todos entendemos que el país necesita desarmarse. Hoy muere más gente en Guatemala, y además por arma de fuego, que durante el conflicto armado. Hoy el país produce el doble de munición que producía durante la guerra, de manera que, aunque no podamos hablar de una guerra en el sentido de las convenciones de Ginebra, hay un conflicto social muy grave, que desemboca en unos fenómenos de violencia injustificados. Y uno de los factores para la solución, además del trabajo social, de la lucha contra la pobreza y a veces contra la pobreza extrema, es sin duda desarmar a este país, recuperar esas armas, porque es un derecho constitucional la posesión de armas en Guatemala. No estamos diciendo que retiren ese derecho, si eso forma parte de su cultura o de su idiosincrasia, aunque resulta siempre discutible, pero lo que sí estamos diciendo es que por lo menos se cumpla la regulación, que la ley establece que se sepa qué arma pertenece a quién y que esa persona tenga una licencia y que sepamos que se trata de un ciudadano honesto que está en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. El hecho de que niños de 13 años, como acaba de ocurrir esta semana, sean capaces de matar a una mujer por un encargo de 100 quetzales, da una idea de cómo la falta de un procedimiento pacífico y legal de resolución de conflictos está produciendo una cantidad de violencia que el país no debería soportar. Yo le diría eso, ellos tienen que identificar cuáles son las verdaderas necesidades y por lo tanto ofrecer un producto, digamos, en forma de asistencia técnica y de fortalecimiento institucional que cumpla, que colme las necesidades de Guatemala. En cualquiera de los países de la región, esa es la receta. Sí existen los recursos, la comunidad internacional ha invertido mucho dinero en esta región para estabilizarla, para devolverla a los sistemas democráticos homologables, pero se necesita de alguna manera que la comunidad internacional se discipline también y que no sean cada país por su parte quien vaya apoyando proyectos de una manera desordenada, sino a ser posible que coordinen todos esos esfuerzos. En Guatemala hay una presencia muy fuerte en todo lo que se refiere a seguridad y justicia, a la cooperación de los Estados Unidos, de Canadá, de España, de Holanda, de la Comisión Europea, de Chile, de Suecia. Si fuéramos capaces de poner todo eso en orden y buscar las mejores contrapartes que sean capaces de prestar con garantías de calidad y de técnica profesional, entre las cuales estaría UNODC, esa ayuda que Guatemala necesita, pues qué bueno, porque si seguimos dispersando los esfuerzos, pues nos encontramos con que al final se hacen inversiones que no producen los resultados apetecidos.